Yeah, Casanova, Chino Acepto soy yo, el que llama te escribe y a veces te deja mensajes Y soy yo, el que se muere por enamorarte Quiero saber si tenemos una cita tú y yo pegadito y bailamos Quiero saber si te escapas conmigo al lugar donde nunca has estado Ando buscando una chica como tú así de bonita Y este loco necesita una nena así como tú Ando buscando una chica como tú así de bonita Y este loco necesita una nena así como tú Déjame saber de ti, quiero conocerte más Dale, ven, pégate a mí, matemos la curiosidad Vámonos junto a París, niña, no lo niegues más Solo dame una señal Y si tú quieres amor, nos vamos directo tú y yo a Nueva York Y si quieres calor, nos vamos a Ibiza y se pone mejor Y si quieres amor, nos vamos directo tú y yo a Nueva York Y si quieres calor, nos vamos a Ibiza y se pone mejor Ando buscando una chica como tú así de bonita Y este loco necesita una nena así como tú Ando buscando una chica como tú así de bonita Y este loco necesita una nena así como tú Ando buscando una niña bonita como tú Y el que me gusta tanto tu carita y tu actitud Quiero saber si tenemos una cita tú y yo pegadita y bailamos Quiero saber si te escapas conmigo en lugar donde nunca has estado Y si tú quieres amor, nos vamos directo tú y yo a Nueva York Y si quieres calor, nos vamos a Ibiza y se pone mejor Y si quieres amor, nos vamos a Ibiza y se pone mejor Ando buscando una chica como tú así de bonita Y este loco necesita una nena así como tú Ando buscando una chica como tú así de bonita Este loco necesita una nena así como tú Acepto soy yo, el que llama te escribe Y a veces te deja mensajes y soy yo El que se muere por enamorarte Quiero saber si tenemos una cita tú y yo pegadita y bailamos Quiero saber si te escapas conmigo en lugar donde nunca has estado Agustín Casanova Chino Miranda El de la voz que a ti te encanta Uruguay y Venezuela F.S. Tofimio MG Selecta Vamos pa' encima Yeah, yeah No, 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 no